La Universidad Nacional está coordinando un proyecto de vectores de malaria que hace parte de una iniciativa de varios centros de investigación a nivel mundial que buscan la eliminación de la enfermedad. La Universidad Nacional hace parte del proyecto que cubre Guatemala, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. En el futuro se espera la participación de otros países. Es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ellos pretendían e hicieron una convocatoria a nivel mundial para financiar 10 proyectos en todo el mundo que tuvieran que ver con investigación básica y aplicada de malaria y esto va tendiente hacia la eliminación de malaria en las diferentes regiones. En el área de Latinoamérica financiaban solamente dos proyectos, uno en el área amazónica y otro en el área no amazónica y esa fue la convocatoria a la que aplicamos y aprobaron el proyecto de la región no amazónica que lo está liderando Colombia. Con la cámara de Mónica González informó para la agencia de noticias Daniela Perfetti.